A casi una semana de la orden de registro a la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, este lunes, republicanos integrantes del Comité Judicial de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al fiscal general de la nación Mary Garland acusándolo de presuntamente destruir la confianza del pueblo estadounidense en su sistema judicial. El allanamiento sin precedentes del FBI a la residencia del presidente Donald Trump es una impactante escalada de la politización de los recursos del sistema judicial por parte de la administración Biden contra sus oponentes políticos. Mientras, este lunes, el FBI y el Departamento de Justicia aseguraron a medios estadounidenses que las amenazas en contra de sus funcionarios han crecido tras la incursión autorizada en Florida. El expresidente Donald Trump reclamó el retorno del material sustraído por los investigadores del FBI, aduciendo en un mensaje a través de Truth Social que los contenidos de las cajas estaban clasificados con privilegio ejecutivo y son exclusivos de la relación abogado-cliente. Solicito respetuosamente que estos documentos sean devueltos inmediatamente al lugar de donde fueron tomados. Gracias. El Departamento de Justicia develó la orden en la que se destaca la potencial violación de normas federales, entre ellas la ley de espionaje. Desde Washington, representantes demócratas instaron al pueblo a esperar por los resultados de la investigación y evitar la propagación de una retórica apresurada. Este es un momento para que la gente espere a que los hechos salgan a la luz, porque cuando hablamos de información clasificada, estamos hablando de información que, si cae en las manos equivocadas, podría conducir a la muerte de nuestras tropas, nuestros oficiales de inteligencia. En las cercanías de la propiedad allanada por el FBI en Palm Beach, seguidores de Donald Trump se movilizaron para manifestar rechazo a la operación policial y expresar apoyo ante su decisión de postularse como aspirante a la reelección presidencial en 2024. Celia Mendoza, Voz de América, Palm Beach, Florida.